Unidad 7. El empleo. Para muchas personas en el Canadá, encontrar y conservar un empleo es una manera importante de ser independiente económicamente. Existen leyes en el Canadá que prohíben a los empleadores tratar injustamente a sus empleados por motivos de género, edad, raza, clase social, estado civil o situación familiar, idioma, religión, nacionalidad, situación de inmigración, orientación sexual y capacidad o discapacidad. Este incluye la reforma de los lugares de trabajo para que las personas con discapacidad puedan trabajar en ellos. Ni el gobierno del Canadá ni la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores pueden garantizarle un empleo a su llegada al país. Encontrar un empleo requiere tiempo y esfuerzo. Hay muchas formas de encontrar empleo en el Canadá. En Internet, a través de sitios web de búsqueda de empleo y medios sociales. Estableciendo redes de contacto con amigos, familiares, miembros de la comunidad y patrocinadores. Acudiendo a una organización financiada por el gobierno. Conociendo personalmente a empleadores potenciales. O asistiendo a eventos llamados ferias de empleo, donde puede conocer a empleadores potenciales y aprender acerca de los empleos que tienen. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para superar los desafíos a la hora de encontrar empleo. En primer lugar, tenga en cuenta que los conocimientos de francés o inglés son esenciales para encontrar un empleo en el Canadá. Si usted tiene habilidades de bajo idioma en inglés o francés, obtenga un empleo temporal. O en otras palabras, realice cualquier empleo para obtener experiencia e ingresos en el Canadá y practicar el idioma. Si no tiene experiencia laboral en el Canadá, haga una pasantía. Trabaje por un periodo corto como principiante en su ámbito profesional para obtener experiencia laboral en el Canadá. Si no está familiarizado con la cultura del lugar de trabajo en el Canadá, regístrese en un programa de enlace, que es una formación que le permite adquirir experiencia en su ámbito profesional y entender la cultura de trabajo en el Canadá. O regístrese en un programa de mentoría, que es una forma de entrar en contacto con un mentor en el ámbito en el que desea trabajar. Esta persona le prestará consejo y le facilitará contactos en su ámbito profesional. Si no se reconocen sus estudios o títulos que obtuvo fuera del Canadá, solicite que su experiencia y educación en el extranjero se reconozcan en el Canadá. Esto puede llevar algún tiempo. Si no tiene una red amplia de personas en el Canadá que le facilite el acceso al empleo, el trabajo voluntario es una manera de obtener experiencia profesional temporal no remunerada en el Canadá, al tiempo que crea su red de contactos. Cada lugar de trabajo tiene su propia cultura laboral y sus expectativas. Para mantener un empleo y avanzar en la carrera profesional, es importante adaptarse a la cultura del lugar de trabajo y cumplir las expectativas. Pregunte a la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o a sus patrocinadores cómo puede ponerse en contacto con los servicios de empleo.